Nueva jornada de declaraciones por el caso Madrid Arena. El coordinador de operaciones de Madrid, Espacios y Congresos, Francisco Del Amo, ha declarado este viernes ante el juez del caso que confiaban en la buena fe de Miguel Ángel Flores respecto al aforo, ya que nunca les había fallado desde 2005, y ha asegurado ante el juez Eduardo López que Diviértete no notificó que se hubiera venido un número superior a 10.000 entradas. Asimismo, Del Amo ha negado tener una relación de amistad con Miguel Ángel Flores. Al otro lado, los abogados de las acusaciones, quienes han resaltado que Del Amo ha negado ser la persona que dio la orden para que se abriera un portón por el que entraron centenares de jóvenes en un momento de la noche. El Madrid no quiere asumir la responsabilidad de dar la orden de abrir el portón. Diviértete no quiere asumir la responsabilidad de dar la orden de abrir el portón. Luego, tenemos que esperar a que venga Seguríber y que Seguríber nos diga quién le dio la orden de abrir el portón. Según recogen los abogados a raíz de las declaraciones de Del Amo, tanto él como Pastor permanecieron en las instalaciones hasta las 3 de la madrugada. Seguríber en un principio tiene un coordinador de seguridad que es propio y que es el responsable de esa coordinación de seguridad. Madrid Espacios y Congresos tiene un director de seguridad que es Rafael Pastor y un segundo director o coordinador de seguridad que es Camaño. Ambos dos se marchan dejando sin ningún director de seguridad habilitado por el Ministerio del Interior. Luego, bueno, será una responsabilidad que habrá que devengar en su momento. Una vez concluyan los interrogatorios, el fiscal superior de Madrid, Manuel Moix, y el fiscal provincial, Eduardo Esteban, se reunirán con la fiscal del caso para decidir el rumbo de la instrucción.